El objetivo de Pablo Iglesias es hacerse con el control. Tiene que ir tomando, tiene que ir infiltrándose, tiene que ir penetrando en distintos organismos, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado, porque es su forma de desmontar un Estado de Derecho puro, una democracia pura. Bueno, atención a lo que está ocurriendo en otro organismo, CNMC. ¿Les puede parecer a ustedes una cuestión, bueno, muy técnica, un poco enrevesada? Bueno, yo se lo explico muy rápido. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es la que vigila el comportamiento a efectos de competencia y eso afecta a la inmensa mayoría de las muy grandes empresas españolas. Ahí están el gran objetivo de Pablo Iglesias, que son, por ejemplo, las eléctricas. Las quieren controlar para que no se corte el suministro cuando una persona no tenga determinados recursos, pero sobre todo con distintos argumentos para controlarlas. ¿Qué ocurrió en Venezuela? PDVSA, controlada. ¿Qué hicieron con ella? Nutrirse del dinero para sus chapuzas y para arruinar a la población. Bueno, este es el gran objetivo, ellos lo llaman nacionalización. Es un robo como la copa de un pino. Bueno, pues para eso, qué mejor mecanismo que colarte y empezar a tocarle las narices a las empresas con cuestiones de competencia que las dictaminas tú. Y así te tienen que hacer, pleitesía, te tienen que hacer la pelota, porque si no, el gran contramaestre les acabará quebrando el negocio. Esa es la historia y ese es el trasfondo que tiene toda esta pelea. Bueno, pues atención a lo que está ocurriendo en este organismo. El Partido Socialista y Podemos cuelan a una persona, una persona viene de cuatro casas, una abogada, Cani Fernández, cierto prestigio, vale, pero cuidado, estos señores hablaban del capitalismo amiguetes, pues no se pierdan esto. El marido de esta persona, de la que va a ser la nueva presidenta del organismo de competencia, resulta que tiene una de las mayores consultoras, se llama Compas, una de las mayores consultoras internacionales y españolas en temas de competencia. Toma ya, los del capitalismo de amiguetes, resulta que ella, la nueva presidenta, va a decidir qué ocurre con las grandes empresas en competencia y a qué se dedica su marido a asesorar a esas grandes empresas. Bien, muy ético todo esto y muy legal, ¿verdad? Vale, punto uno, vamos con la intromisión directa en este organismo de Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que le obsesiona a él, aparte de estas empresas? Principalmente los medios de comunicación. ¿Dónde ha metido en la manita en el consejero que va a tocar los temas de las televisiones y de los medios de comunicación? ¿Cómo se llama este señor? Este señor se llama Carlos Aguilar. Atención a cuál ha sido una de sus principales frases en el momento de comparecer en el Congreso para tomar posesión posteriormente. Aquí lo tienen, gran frase de este hombre, experto donde los haya, vamos a ver el siguiente pantallazo, donde aparece diciendo abiertamente que no tiene ni pajolera idea de qué va esto de competencia. Dice, yo no soy ningún experto en la materia. ¿Y qué hace usted ahí? Aparte de ser el exgemat de Pablo Iglesias en las empresas, ¿qué hace usted ahí? Pero si no me creen a mí, mírenselo a él decirlo. ¿Por qué es que lo dice abiertamente? Dice, yo no tengo ni idea. Pero yo me quiero sentar aquí, hombre, claro, que se cobra un buen sueldo, fíjense. Evidentemente no soy un experto. Cuando me propusieron formar parte o ser candidato a la comisión, yo hice una reflexión. Históricamente la comisión se ha conformado de perfiles plenamente dedicados al fomento de la competencia y a la economía. Y sin embargo ha apartado o ha orillado un poco el conocimiento de los sectores. Entonces yo creo que mi propuesta y a mis compañeros responde a la intención de tener una comisión más plural en el sentido de los ámbitos de las personas que forman parte de ella. Y en eso creo. Y evidentemente le doy toda la razón. No soy ningún experto en el tema de competencia más allá de lo que yo haya podido estudiar. De lo que he podido estudiar en estos cinco minutos que llevo. Hombre, plural va a ser porque había expertos y ahora hay ineptos. Sí, efectivamente es plural. Había gente que sabía de lo que hablaba y ahora hay gente que no tiene ni pa' joler idea. Sí, realmente está siendo plural. Vamos a dejarnos de tonterías. Este señor va exactamente igual que el Esgemaz, va a la casa a vigilar las propiedades del Marqués de Galapagar. ¿A qué va ahí? A vigilar lo que consideran sus propiedades. A vigilar a las empresas y en concreto a los medios de comunicación y a las televisiones. Y ahí ha colado este elemento, que por cierto, este elemento cuando presentó el currículum se le olvidó. Cuando presentó el currículum oficial, ante el Congreso de los Diputados, se le olvidó incluir un pequeño matiz, que lo sacamos en OK Diario, y es que había ido en las últimas elecciones generales en el puesto 17 de la lista de Barcelona en la misma lista en la que iba Jaume Asens y cerrándola Ada Colau. En la lista de En Comú Podem, Podemita perdido, al Congreso de los Diputados. Ese matiz se le olvidó. Hombre, incorporarlo. Qué cuestión. Este señor no tiene ni va a tener nunca ni idea. Lo que sí que sabe es que para cobrar ese sueldo, tiene que complacer al mismo que le vigila la casa, el ex-Gemad, tiene que complacer al gran marqués de Galapagar. ¿Qué quiere tener? Pues directamente enganchado por determinada parte del cuerpo a las televisiones y a los medios de comunicación. Y qué mejor organismo que este. Así van penetrando estos señores. Esto en plena pandemia. Esto en plena pandemia. No pierden puntada. Aquí no hay puntada sin hilo. Más es que...